Como el ruso conocido aquí en Tijuana Pero por nombre mucho de Manjoel Amigo del amigo siempre de ser Me va muy bien No me avergüenza decir que vengo de abajo Pues a mis padres siempre voy a agradecer Con la vida que me dieron es que bien ¿Qué puedo hacer? El negocio yo lo muevo aquí en Tijuana En México y en el gringo está mi mareja Grandes ciudades, viajes internacionales La vuelta al mundo no lo llevo recorrido Y mi esposa siempre va a un lado de mí Va muy feliz Varios artistas ya conozco hoy en día Mi compa gordo un saludo especial En eventos importantes voy a dar Me han de mirar En Tijuana orgulloso se nació Para el mundo soy el ruso Mis amigos Música 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 Música